El IBEX 35 cierra una jornada más y ya van cuatro con leves caídas. Esta vez han sido el 0,08%. En una jornada en la que los inversores analizaban las palabras de Mario Draghi. El presidente del Banco Central Europeo ha manifestado que seguirá con la compra de activos hasta final de año y los tipos de interés al 0%. En el IBEX 35 los mejores han sido Melia y Grifols y el peor índice ha sido Mafre con una caída del 2%. En el resto de bolsas europeas también se han comportado como el IBEX 35, es decir, han cerrado con leves caídas. Y por su parte Wall Street a media sesión también se comporta con leves descensos. En un momento en el que los inversores analizan las palabras de ayer pronunciadas por Janet Yellen, la presidenta de la Reserva Federal. Janet Yellen dijo que en 2019 los tipos de interés se situarán en el 3% con leves subidas a lo largo del 2017, 2018 y 2019. Todo ello lo podrás seguir en bolsamanía.com.